Ya hemos visto que para trabajar con el icing lo primero que hacemos es hacer la parte de fuera Opa, si se cae la gota hay que quitarla, ¿eh? ¿Veis? Hacemos la parte de fuera sujetando alta la boquilla en un ángulo de unos 45 grados y dejando resbalar el icing por la galleta Bien, ahora dejamos que seque un poco nuestro dique antes de rellenar Vamos a hacer otra Limpiar la mano Y limpiamos siempre lo que va escurriendo del icing, la puntilla Estamos rellenando, estamos haciendo el dique, digamos, lo estamos rellenando con una boquilla el 3 Creo que ya lo habíamos dicho Pues hacemos el dique Y ahora vamos a poner dentro, vamos a ponerle dentro color blanco Pues cogemos icing blanco Y echamos en el centro Vamos poco a poco Llenando el centro Intentamos que queden en los bordes Lo vamos llenando Y entonces en principio Se queda un poco, digamos, desigual Quedan unos trozos Un poco más altos que otros Pues lo que hacemos en este momento Es Damos unos golpecitos Y movemos hacia los lados Si vemos que Que no conseguimos Que se queden, digamos, difuminados Mirad que bien, tenía que haber esperado un poco Lo que hacemos es Darle un poco menos de punto al icing En este caso es que me faltaba ahí un poquito Para que llegara Pues otra vez lo movemos Como si fueran los moldes de chocolate Bueno, pues una vez que hemos hecho los bordes Lo que hacemos Vamos a rellenar el interior con icing blanco ¿Veis? Vamos Empezamos por la parte de fuera Lo más pegado al borde rosa Tampoco hay que pegar, pegar Vamos haciendo el contorno Y luego redondeamos la parte del centro Esto podemos, si queremos ir más rápido Cambiar de boquilla Y poner una cuatro o un cinco Lo que hacemos es ir echando el icing Y ahora lo que vamos a hacer es Para que quede bien Y no se queden aquí Estos desniveles Lo que hacemos es Pues un poco Le damos hacia los lados Y le damos unos ligeros golpecitos Si vemos que con esos golpecitos Y con los lados No se iguala Pues entonces lo que tenemos Es un problema con el icing Que está demasiado gordo Fijaros Nosotros lo que hacemos también Muchas veces es Acabamos De decorar Empujando nosotros Digamos Empujando con un pequeño palito Hacemos que se junte El icing En los extremos Y como otra vez Bueno Cuando hemos puesto El icing blanco dentro Lo que hacemos es ¿Veis? Igualar Y ahora Si vemos pompitas Las Las explotamos Y volvemos a mover un poco Y dar unos golpecitos Con cariño Para que todo quede igualada La capa de arriba Y ahora Antes que se seque Vamos a adornar un poco Entonces fijaros Vamos a adornar Vamos a poner aquí Unas rayitas Rosas Y aquí Y aquí Y cada vez Que pongo color nuevo Vuelvo a hacer lo mismo Lo integro Vale Voy a poner Como he hecho también morado Vamos a poner Un toque de morado Cuantos más colores pongamos Pues más chulo va a quedar Voy a poner morado Esta técnica Queda genial también Si queremos hacer Pues mariposas O cualquier otra cosa Que se nos ocurra Vamos a aprovechar Vamos a hacer el centro Volvemos digamos A disolver unos colores En los otros Bueno Ya solo nos queda Ir mezclando Con un palito ¿Veis? Llevo hasta el centro Y he hecho Una flor fácil Rápida Repetimos con más detalle Hacemos rayas Y ahora con un palillo Llevamos hasta el centro Y la última Y ahora en el centro Rematamos poniendo Pues un poco de icing De otro color ¿Veis? En esta es la que hemos usado Dos tipos de icing Y en esta solo hemos usado uno